Y llegó el rey de la sabrosura Me tiene que ir mi gancia no quererte en la venta Dice que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero que va Siempre me viene de colar Me irán por ahí Me irán por allá Me irán por allá Me recuerdo por aquí Yo soy perico pin-pin Y me ha venido el pin-pam Pan, pan, pan Me gusta la rumba Me gusta la can Lo vivo en la música Ay, lo vivo en ponerle La gente a gozar Cuando intenté eso Salsa con mi orquesta La gente se anima Bailan y salsan Y gritan a color Que me dé Y llegó el general Este pedico pin-pin Ya me hay que dejar mi plan Voy a ir al salto Voy a ir al salto Hey Periquito pin-pin Periquito pin-pin Oye, yo soy el rey de la alegría y 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